Bien, pues nos encontramos con el número 2 de la candidatura de Vox, con Carlos Verdejo, al que le vamos a preguntar, bueno, no solo las expectativas que tenga para esta noche electoral, sino una serie de incidentes lamentables que se han producido, pues creo que a última hora de la tarde, ¿no, Carlos? Pues sí, bueno, a lo largo de todo el día lo primero que queremos es agradecerle a nuestros apoderados la importante labor que han tenido, que lo han hecho de forma magnífica y estamos súper contentos. Es decir, la ciudadanía de Ceuta, por lo general, tiene un comportamiento magnífico y estamos súper satisfechos y súper esperanzados y ahora ilusionados. No obstante, sí que es verdad que ha habido una serie de altercados que consideramos de cierta gravedad y relevancia y a los que queremos hacer mención. El primero, por la mañana en Ramón y Cajal, cuando durante las visitas que hacemos los candidatos a nuestros apoderados, pues para darle ánimo, para llevarles provisiones, pues nuestra mera presencia en un aula ha desencadenado insultos improperios por una parte importante de los votantes que había por allí a los que se ha sumado una presidenta de mesa ataviada con un nicapo burka, totalmente tapada, ha solicitado que se desaloje el aula porque decía que no se podía votar. Evidentemente, con toda esa turba se ha tenido que desalojar y, bueno, y posteriormente hemos procedido a impugnar la mesa porque era imposible, imposible reconocer que esa persona, que esa presidenta era quien debía ser, puesto que no se la podía ver. Eso es lo primero. Luego, por la tarde, en las visitas que hemos hecho al Príncipe, donde también mandamos apoderados, porque es una parte de Ceuta y tenemos derecho a estar en una parte de Ceuta y de España, pues en el polifuncionante del Príncipe lo mismo, nuestra llegada ha degenerado en una serie de insultos, de improperios, de acusaciones, pero lo más grave de todo ha ocurrido en el Colegio Reina Sofía, donde hemos ido en torno a las 7 de la tarde aproximadamente, había un número importante de votantes reunidos, bueno, visitando a nuestros apoderados hasta que, bueno, nos han llovido acusaciones más graves quizá que en el resto de partidos, se ha caldeado mucho el ambiente y ha degenerado en un cornato de rebelión. Decenas y decenas de personas con un hostigamiento grave e importante y, bueno, le queríamos agradecer con todo corazón a los agentes de la UPR que nos escoltaran, porque la realidad es que, bueno, incluso han agredido a un candidato nuestro, a nuestro coordinador de campaña, lo han agredido en la cabeza. Y, bueno, les agradecemos a los agentes que nos escoltaran, porque sin su apoyo no sabemos si habríamos salido de ahí, lo cual en Ceuta es de una gravedad y de una relevancia que nadie recordará. Esas agresiones que, en cualquier caso, por supuesto hay que censurar, afortunadamente no se han saldado en ningún tipo de herida grave. No, gracias a Dios, bueno, porque mantenemos la entereza y gracias a Dios pues no ha sido simplemente un guantazo en lo que es un guantazo, en la cabeza, que ya de por sí es bastante grave. Ya por último, porque sé que tenéis compañeros a los que queréis atender ahora, ¿qué esperáis de esta noche? ¿A partir de dentro de unos minutos empiezan los resultados a...? Ahora lo que estamos es súper impresionado, estamos súper contentos, ya ha pasado esto, ¿de acuerdo? Es un mal trago, pero bueno, los de vos somos valientes y nada nos echan ni un paso por atrás. Hay mucha gente que nos ha escrito dando ánimo y digo, no os preocupéis, con nosotros no puede nada ni nadie. Esto es España y vamos a defender nuestra presencia en cada rincón de la ciudad y vamos a seguir andando por donde haga falta. Y luego, respecto a los resultados electorales, pues súper ilusionado, súper contento y esperando que sea una noche para la historia. Pues Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.